Ahí estamos, ahí están mi recita, saluditos de parte del Titi Tigre 3, el original, o hay otro, y de mi pequeña traviesa de puro calitos, haciendo historia. Pues aquí estamos en Rosarito, miren, mi pequeña traviesa que está vendiendo en la calle, a ver si no nos dice nada. Es una mujer muy trabajadora, por eso la amo con todo mi corazón. Está trabajando para, si nos antoja una fría, de ahí no la compra. Ahora, porque luego la gente se confunde, pero es la gente envidiosa, que no nos ve tomando una coca, un agua, o lo que sea, y es con el dinero que les dan. No, si me peca, también trabaja duro, ¿qué creen, que no trabaja o qué? Miren, aquí está, cuando fui a con el Tato también, aquí estuvo, sábado y domingo vendiendo. Es que en el Tianguis no se vende, creo que se vende un poquito más aquí, que en el Tianguis, pero así son las ventas, así es esto. Hay que tener paciencia, nomás que ya ven cómo es la gente. Saluditos para todos los envidiosos, también nunca los dejamos abajo aquí. Saluditos para toda mi gente que siempre nos apoya, nos da buenos ánimos, nos desea siempre todo lo mejor. Gracias, gracias a todas esas personas que nos desean el bien siempre, gracias igualmente para ustedes. Gracias por estar aquí en el canal del Tigre 3C. Ya le voy a cambiar, le voy a poner el Tigre 3C y pequeña traviesa al YouTube también. Miren, ahí están los zapatos que nos trajimos dejados, no los pudimos vender. Una maleta completa y de ropa, miren. Ni modo, la gente anda quebrada, ¿se entiende? Pero mi peque aquí está echándole ganas a la vida. Ella no se raja, es una mujer trabajadora. Vale oro, mi pequeña traviesa. Miren, nomás que está haciendo aire. No, este grisito se imaginan en jalos. Híjole, que a todas estuvieran. No, ahorita estamos en la gloria nosotros porque yo también estuve ahí en abril. Le dije a mi peque, no, yo no voy a aguantar, ya me quiero ir a la semana. Dijo, ah, pues vete, allá me esperas. Ah, no, le dije, sin ti no me voy. Prefiero aguantar el calor, no le hace que me quede aquí. Pero sí está feo, ya está feo el calor. Pues gracias a Dios aquí está frío. No sabemos hasta cuándo llegue el calor. Puede llegar en junio, julio, agosto. No sabemos. Pero mientras tanto, pues a disfrutar. Porque el calor está fuerte, donde quiera. Pues ahí está, pues, un pequeño video para que supieran lo que estamos haciendo. Para que no vean que estamos acostados nomás viendo tele. No, mi peque trabaja, ¿qué creen? Yo también. Ahí está, pues, saludos para todos. Gracias, gracias siempre por su participación aquí en nuestro canal. Gracias, ¿qué dijo Tigre? Saludos para todos, cuídense. Ahí estamos, ¿cómo dijo? Me voy, me fui. Bye, adiós, Titi. Tigre 13, pequeño traviesa de Purjalitos. Echándole ganas a la vida. Ahí está, miren, buena ropa. Bye. 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 Gracias.